Hola, hola, ¿cómo están? Nuevo proyecto. Miren lo que encontré en el Dollar Tree, estos napkin rings que han salido en la colección de verano. Vamos a agarrar uno de estos craft en forma de estrellitas, hay de tortugas, de caballitos de mar. Lo que vamos a utilizar son estas conchitas que me quedan, perlitas, stickers. Estos son los tres colores que he utilizado, pintura acrílica regular. Y vamos a empezar por decorar las estrellitas. Muy fácil, ustedes pueden pintarlas de colores que ustedes desean. Como ya saben, esta es solo una idea de cómo he decorado estas. Coloqué mis gemitas, que tengo un montón para hacer mucho más proyectos. La tortuguita decidí decorarla con las conchitas que me quedaron de un proyecto anterior, de la Mermen, no sé si se acuerdan. Así que vamos a utilizar todo lo que queda al final. Y el Ciehor Cie lo he decorado con florecitas. Y también estos stickers que tiene el Dollar Tree para darle un poquito más de vida por ahí a la colita. A mí me encanta hacer estos detalles, así que es opcional. Es una idea, espero que les guste, si les encanta decorar. También le puse un poquito de glue con glitter para darle otro acabado y no quede tan simple. Aquí están los napkin rings y lo que hice fue pues pegarlos y ahí quedan. Esto es muy fácil de hacer, espero que realmente les guste. Lo pueden hacer con sus pequeños porque es algo muy fácil. Miren, así quedó la estrellita, se ve muy linda. Estos son los platos del Dollar Tree, la tortuguita y después el Ciehor Cie. Espero que les haya gustado este proyecto. Díganme en los comentarios qué les pareció. Y nos vemos muy prontito en un nuevo proyecto. Bye, bye. Bye.